y y aquí río estrellano de pedo hay que hacer con bonzombieto esto es aquí wooo ¿estás a Montnongo? ¿cómo estás? mira te veo volando, te veo feliz, te veo contento eh estoy a tu pésima vida, estoy volando Montnongo, Montnongo, ponte aquí contra la pared Montnongo, a ver, te tengo que decir una cosa, ¿vale? a ver, dime, dime por los comentarios me preguntan por los comentarios me preguntan ¿por qué grabo contigo? ¿y tu que les contestas? ¿sabes lo que les contesto yo, Montnongo? ¿el que, el que? ¿estás listo para saberlo? bueno, a lo mejor lloras eh bueno, claro que lloras les digo que grabo contigo porque les lloro ¡que traes muy feo, siempre te lo digo! ¡hacho, que desgusto! ven aquí, que te voy a meter en mi boca, mira ¿sabes donde hemos venido hoy? bueno, los sucriptores ya lo saben ¡nunca te he traído aquí! ¡vamos! ¿y sabes que vamos a construir hoy? ¿el que? un zoológico por eso me has traído a mi, ¿verdad? ya estamos, hasta luego, me voy ¿Vale? Pues ya es el colmo Bueno, bueno, vamos Un contador de 10 segundos Y cuando le dé tener que construir Muy rápido un zoológico, ¿vale? Vale Pues venga, vamos a jugar las cosas Pues vamos, vamos, lo tengo yo todo listo, ¿vale? Vamos a empezar a construir ¿Qué te parece? Pues cuando tú me digas es ¡Todo de topísimo! Pues empezamos en 3, 2, 1, ya ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Vamos, mandando! ¡Vamos! Voy, 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 voy ¡Que estoy cogiendo material! ¡Que estoy cogiendo material! ¿Cómo que está cogiendo material? ¡Tenía que tenerlo ya cogido, pesado! Improvisar un poco Hombre, porque no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Venga, va Ahora vamos a ir con el dos minutos ¿Qué te parece? ¿Bien? Venga, 60 segundos Venga, ahora sí Como momo, te doy tiempo para que cojas las cosas Voy a cojar las cosas Bueno, momo Yo ya tengo preparada las cositas para construir Vale, más o menos Más o menos yo creo que ya tengo pensado lo que voy a hacer ¿Tú también tienes pensado lo que voy a hacer? Sí Mira, tengo todo lo que voy a hacer Yo voy a hacer lo que va siendo todo el recinto Y tú decóralo un poquito, ¿vale? Como veas, decóralo, ¿vale? Yo lo decoro Sí, más o menos El tiempo empieza en 3, 2, 1, ya ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale Venga, construye Sí, así, así Aquí, así Construye Vale, yo voy a hacer aquí lo que es el recinto Vale El recinto, el recinto Vale, aquí ¡Pum, pum, pum! Uy, que me lío, que me lío, que me lío Madre mía, que no queda casi tiempo ¿Esto qué es? Vamos, vamos, vamos Una puerta aquí Con esto por aquí Con esto por acá Madre mía, 25 segundos Ya nos tengo Con esto que quiere caer Bueno No